La Olimpia es conmigo, café. Es el momento de hablar de ser la Olimpia con la que tengo al lado, chicos, cuidado. ¿Sí? Cuidado. El puretón se viene aquí. El puretón, mirá, el puretón. Ay, bueno, y ese soy yo también, el puretón. 300 gramos de lomo, dos papas medianas, tres tomates, una cebolla, dos dientes de ajo, sal y pimienta, un extracto de tomate norte, un locote verde, caldo, cantidad necesaria. Me aporta la cantidad necesaria. Me encanta. Bueno, cartito, después tenemos la siguiente parte. ¿Así esto? ¿Así es? Claro. Escucha, pero qué complejo que venimos. No, esto es súper fácil. Está la tortinguita. Tierra y claro. Tres huevos, media, una taza y media. Una taza y media. Carina, leche, morales. Hola, doctor. 200 gramos de queso, una cebollita de verde o aceite para freír y los huevos también, cantidad necesaria. Ya que hablaron de clásico, tenemos que mandarle un abrazo gigante. La duda compló todo, pero estamos. Oscarcito, este plato le vamos a dedicar a Gabriela y a Tío Juego, que hoy hace un año que se casaron. ¡Eh! Encima me invitaron, me fui, no con sé la fiesta. Bueno, pero la intención estuvo. Pero me fui. Es una fiesta clandestina, por favor. Ay, ya no te fui, tú y no te fui. Pero me tuvieron. Bueno, arrancamos ya con esto. Lo primero que hago es saltear bien, sellar muy bien la carne. Estoy utilizando el lomo, el corte que quieras. Lo corté en juguito. Importante que esté bien caliente el recipiente. Recién ahí le agregaste materia de grasa, en este caso aceite, y le metí la carne para que vaya saborizando, para que se vaya sellando bien. Bueno, lo que voy a hacer acá básicamente es un picadito de carne y papa. Para este puretón, que bueno, muchos lo disfrutan en el mercadito, para arrancar el día, el famoso llenador, o como tenererupá, por ejemplo. Y es para mí un manjar de dios. O sea, una bomba, obviamente, porque picadito de papa, encima va a ir la tortilla y encima un huevo otra vez frito. Así que, qué rico carne, ¿no lo probaste? No, encima sí. ¿Viste que de madrugada pongo a comer la gente? No, pero esto igual en el mercadito, en contra de cualquier hora. Es una delicia, conozco. Vamos con la cebolla, le agrego ajo también. ¿Sí? No te aguantaste nada tú, ¿verdad? Le agrego, le agrego locote verde. Y que se vaya haciendo un sofrito ahí con esto. Una base, ¿sí? A esto le voy a agregar tomate, se va a hacer una especie de salsita. Y a partir de ahí ya le voy agregando caldo y le puedo agregar, o sea, le voy a agregar, de hecho, papa también, ¿sí? Papa que tengo acá, lo voy a cortar en cubitos. ¿No se te iba a acuerdar y me sacan? ¿En serio me decís? Señor, yo me voy a ayudar. Impresionando. Para facilitarte la vida, Oscar. Impresionando. Muchas gracias, nunca le damos. ¿Vos estás merendando, mi mamá? Sí, se está escuchando que está así. Sí, justamente. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué tal se portaban por Ciudad del Este? Pues se encontraban con Patia, ya me imagino que no sé. Nosotros siempre nos portamos bien. No digo, por eso pregunto. Sí, es que se acuerdan, nos matan. Impresionando. ¿Vos sabes que en serio hay mucha gente del programa? De verdad les digo, qué gusto el cariño de la gente y saber ahí que estamos. Buena onda, qué buena onda. La gente del Este. Natu me decían del corte que en el Este justamente le decían, che, qué buena onda Natu cuando hablás con Oscar, cuando él cocina. Vamos a ver que sí, Oscar, la gente ama que yo venga a tu cocina. Me imagino, me imagino. Bueno, hablando de romper los huevos, no vamos a romper los huevos, primeramente vamos a romper los huevos, pero les quiero hablar de mi huevo, ¿sí? En este caso, porque voy a acompañar esto con un huevo, no. El huevo que tengo acá, digo, voy a comer con un huevo frito, ¿sí? Ya le voy metiendo papa, le voy metiendo también... No seas más zafado, Capé. No, yo no dije nada, ya. Nuestro invitado está a punto entrar tu olla. Bueno, acá lo que tengo que hacer es dejar que el tomate haga lo suyo, se va a ir, bueno, disolviendo eso, desintegrando, digo, formar una especie de salsita y a partir de ahí le voy agregando agua, caldo o lo que quiera para darle sabor. ¿Sí? Unas hojitas de laurel y esto básicamente va a estar. Esto va a ser la base. Te decía, encima le agrego unas tortillas que acá tenía como 10, pero sin la se comió 8. Sí, que escuche su señora. Una tortilla común y corriente como te guste. Lo importante es que la masa esté líquida para que tenga una masa bien, o sea, para que tenga una tortilla bien, digamos que grande. ¿Sí? Si haces una masa gruesita te va a quedar medio gordita y chiquitita. Acá quiero que sea una tortilla grande porque esto es lo que va a ir encima de este picadito. ¿Qué pasó, Nato? Oficialmente. Oficialmente empezamos a romper los picaditos. La gente que nos está mirando a través del Instagram, están mirando ahí quiénes son los invitados que todavía no salieron al aire. Claro, claro, claro. Este es lo que saluda, están a punto de entrar en la olla de boca. ¿Qué tal, señora? Sí, señores. Ahí está, en breve. Es que mezcla rara esa voz con el look, ¿eh? Ahí está, Darío. Va a llorar. ¡Qué rico! ¡Uso en este momento! ¡Ese viene! ¡Tenemos hambre! ¡Ponga huevo, ponga huevo!